Pero hoy también es noticia comentar con usted que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, va a, no enjuiciar, pero va a analizar cuál ha sido el papel que ha desempeñado justamente la maestra que fue asesora y directora de tesis, en el caso de la ministra Esquivel Mosa, que fue la misma asesora y directora de tesis del licenciado, hoy licenciado, Báez. Bueno, pues cuál va a ser el trabajo que va a hacer la Facultad de Derecho de la UNAM para, en este caso concreto, analizar el papel, el comportamiento de la licenciada Marta Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis. Para ello tenemos contacto con el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la Universidad, a quien agradezco mucho tener esta comunicación con usted y con nosotros. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, Pepe, muchas gracias y muy feliz año a tus órdenes. Gracias, gracias, doctor. ¿Cómo va a ser este asunto? ¿Va a ser un juicio? ¿Va a ser un análisis de la doctora Marta Rodríguez Ortiz sobre su comportamiento? ¿Es sospechosa de haber incurrido en algún ilícito? Mira, yo quisiera explicarte que hemos convocado a una sesión el próximo lunes en la tarde del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para revisar este tema que nos preocupa mucho. Mira, la Facultad de Derecho está considerada por los rankings internacionales en los últimos cinco años como la mejor facultad de derecho del mundo de habla hispana, no solamente de América, incluye también España y Portugal. Y este tipo de asuntos nos preocupa mucho porque hemos trabajado a lo largo de estos últimos años para construir este reconocimiento y este prestigio. Y desde luego que cuando salió esta noticia, pues nosotros nos dimos al análisis. La tesis controvertida se presentó en Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y la maestra Marta Rodríguez Ortiz, si bien tiene más de siete años que no da clases en la Facultad de Derecho, que es el tiempo en que su servidor tomó el encargo de ser director, tiene un concurso de oposición obtenido por allá por los años 95 que le daría en algún momento derecho de regresar y pedir que se le ascribiera un grupo. Entonces, ante esta revisión que se ha hecho y hemos visto que ha sido la directora de tesis de las dos cuestiones que están en disputa, y no solamente eso, sino nos han salido otras cuatro trabajos con tesis muy similares, pues nos preocupa porque en las actas de examen no solamente consta que ella fue directora de la tesis, sino fue miembro del sínodo, entonces participó en los exámenes, y eso pues a nosotros nos llama a la atención. Cuando la Facultad le nombra a un profesor como tutor, como director de una tesis, o lo designa como sínodo, pues la Facultad delega en ese profesor su confianza, su prestigio, de que en uso de sus capacidades académicas, con honestidad y con integridad, pues hará su trabajo. Entonces, ante la presunción de que esto no se ha dado, el Consejo Técnico habrá de crear una comisión para revisar de manera rápida el comportamiento de esta profesora, y en caso procedente, pues aplicar las sanciones. ¿Cuáles sanciones procederían en caso de que efectivamente las sospechas quedaran aclaradas, en el sentido de que ella pudo haber cometido alguna irregularidad? Pues en el caso de la Facultad de Derecho, que si bien no le ha dado clases en los últimos siete años, quitarle ese concurso de oposición para que ella no vuelva a impartir clases con nosotros. Esto es independiente del proceso que se está siguiendo en Aragón sobre las otras cuestiones que se han venido discutiendo en los medios desde hace mucho tiempo. ¿Es la FES Aragón, finalmente, la institución académica, que habrá de determinar si la tesis fue o no plagiada y quién le plagió a quién? ¿No le corresponde esto al Comité Técnico de la Universidad Nacional? No le corresponde al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, porque la segunda tesis, que es la que está siendo impugnada, fue sustentada y fue presentada en un examen profesional, precisamente en lo que era la Escuela Nacional de Aragón. En aquel entonces era la ENES Aragón, hoy es la FES, la ENEP para hoy es la FES. Raúl, entonces lo que van a hacer ustedes únicamente es analizar si procede o no la solicitud de la asesora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, para reincorporarse como catedrática de la UNAM, pero nada más hasta ahí. Si no lo ha solicitado, lo que nosotros vamos a hacer es cuidar y blindar nuestro prestigio, seguir con esta estrategia de que la planta académica esté integrada con profesores de prioridad amplia y de capacidad reconocida, y quitar ese concurso de oposición que está ahí latente para que precisamente evitemos que vuelva a dar clases en la Facultad de Derecho en caso de que se descubra y se confirme que actuó sin honestidad y con falta de integridad académica. Le agradezco mucho, te agradezco mucho, doctor, que nos hayas permitido esta aclaración importante para la audiencia. Muchas gracias, Pepe, y muchas felicidades. Igualmente, gracias, Raúl, gracias, hasta pronto. Buenas noches, el doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.